Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Cómo saber si un perro es sordo y de qué forma tratarlo? ¡Salud canina! Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! La salud de las mascotas es tan importante como la de cualquier miembro de la familia. Es por ello que se debe prestar atención a cualquier manifestación que muestre alguna anormalidad. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes de la sordera en perros? Esta es una anomalía que se puede llegar a presentar por dos razones. Puede ser por nacimiento o por una patología. Pero ahora te diremos las causas más comunes. Infecciones en el canal auditivo. Exceso de cera en los oídos. Mucho ruido. Moquillo. Por medicamentos. Por tumores. ¿Cómo identificar los síntomas de un perro sordo? El perro va a presentar los siguientes síntomas. Número 1. Sacude la cabeza frecuentemente. Cuando el perro tiene una afección en los oídos, la manera de expresar su incomodidad es sacudiendo la cabeza de manera regular. Por eso, debes estar atento ante esta situación. Número 2. Busca demasiado los ruidos. Ante la incapacidad de escuchar los ruidos de magnitud más baja, se muestran ansiosos por encontrar alguno que genere alguna señal de magnitud alta. Número 3. Más dormilones. Tienden a dormir más tiempo de lo esperado. Siendo una señal que debes tomar en cuenta como medio de identificar la posible sorbera. Número 4. Dolor en las orejas. Cuando tocas las orejas de un perro y éste se sacude mostrando dolor, es signo de alguna afección. Número 5. Costras en las orejas. La aparición de estas costras es muestra de que alguna enfermedad ha avanzado mucho. Quizás a esta altura te preguntes, ¿Cómo saber si un cachorro de perro está sordo muerden más? Al no poder oír se muestran insensibles ante el dolor, entonces en los juegos tienden a morder con mayor intensidad. Por eso, ¿Qué hacer cuando un perro presenta sordera? Debes hacer lo siguiente. Pruebas de sonido con vibración. Llevarlo al veterinario. Finalmente, ¿De qué manera se debe tratar a un perro sordo? Es lógico que tengas otras estrategias. Y a continuación te recomendamos las siguientes. Nuevos códigos de comunicación. Reforzar la seguridad del exterior y dentro de la casa. Acercarse siempre de frente. Usar programas de adiestramiento. Amor, comprensión y paciencia. Y hacer más seguido sus orejas. Como puedes notar, son varias las cosas que puedes hacer para ayudar a tu CAM. En vista de lo que hemos considerado, esperamos hayas aprendido a ¿Cómo saber si un perro es sordo? ¿Y de qué forma tratarlo? Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.